Un día de mucho viento y mucho frío ¿Qué tal amigos suscriptores de mi canal? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a referirme en este video para darles algunos tips, ¿sí? Para aquellos que tengan una huerta urbana o no, como es mi caso, que yo tengo plantas variadas, plantas aromáticas. Bien, este video se va a tratar para aquellas personas que me han estado preguntando ¿Cómo hice yo para que salieran las plantitas de ortiga? Por ejemplo, que habrán visto en uno de mis videos de mi canal anteriormente ¿Cómo hice para que saliera nuestra planta? O ¿Cómo cultive el tema de los pimientos o morrones, como se les llama acá a mi país? Bueno, déjenme decirles que la propagación de semillas para que crezcan, como vieron en mi canal y tal vez les pasó a ustedes Bueno, sucede de dos maneras. La primera de ellas es que a través de los pájaros, que ellos comen ciertas semillas ¿No? Y se depositan en algún lugar, en algún rincón de nuestra casa, ¿no es cierto? Defecan o van defecando en el aire también, porque puede llegar a pasar eso y la semilla cae en una maceta ¿No? Y nace ahí, ¿no es cierto? La plantita que nosotros por ahí creemos que milagrosamente se sembró o involuntariamente salió o como le quieran llamar ¿Bien? Esa es una forma, ¿no es cierto? De que las semillas brotan en el suelo ¿Sí? O en nuestras macetas, como me ha pasado a mí en esta ocasión Y la otra es a través del viento, como vieron que mostré en el video, ¿no? Esas otras formas de propagar las semillas Hay plantas, hay árboles, no recuerdo en este momento cuáles, pero a través del viento como en este caso sea invierno o primavera o verano viajan a través del aire y en cierto momento se depositan en el suelo y brotan ¿Bien? Esas son las dos formas de propagación Después lo otro que puede llegar a pasarles, puede llegar a pasarles es que, ¿no es cierto? Hay plantas, y voy a hacer un video referido a eso Hay plantas que nosotros creemos que a veces se nos ha muerto porque fueron atacadas por alguna plaga invisible que nosotros no vemos visto y no siempre sucede así, ¿bien? No todas las plantas, por ejemplo, florecen en primavera como estamos acostumbrados tal vez nosotros, nosotros también estamos acostumbrados a que llega la primavera los días lindos, cálidos, de colores, de belleza, de esas flores que brotan bueno, no todas las plantas, perdón, florecen cuando es mavera hay algunas que lo hacen en otoño que como habrán visto en el bordo rastrero que yo he podado, he controlado, ¿bien? ha florecido en otoño, ¿bien? Sobre todo las suculentas, como el bordo rastrero, la heloevera, el cactus ¿bien? Este tipo de suculentas son las que, a lo contrario de nosotros, creemos florecen en otoño y nosotros a veces, como les decía creemos que ciertas plantas las vemos triste, apachurradas como que ya se están muriendo, ¿no es cierto? y a veces descartamos la maceta o la sacamos de raíz bien, no siempre sucede así hay plantas que terminan su ciclo cuando llega el invierno y se lo voy a mostrar en un próximo video que me ha pasado con una planta de alta emisa termina, llega, perdón, el invierno y esa planta para protegerse para sobrevivir lo que hace es de la parte de afuera se va marchitando y queda la raíz esa es otra forma no de propagación indirecta le diríamos nosotros sería directa sería a través del viento como les había mencionado o a través de los pájaros e indirecta se podría decir es que esa planta por ejemplo me ha pasado con plantitas de ortiga que se han ido digamos muriendo han terminado su ciclo y las semillas que están en sus hojas han caído en la maceta o en la tierra ¿no es cierto? yo no he arado como a veces hacemos que aramos la tierra revolvemos la tierra esas semillas quedan ahí y en un tiempo determinado vuelven a salir nuevamente plantitas ¿bien? esa sería otra forma digamos de propagación la de los pájaros y la del viento sería una propagación directa que interviene en el caso bueno los animales o el viento y aquellas plantas que se secan bien sería también digamos directa o indirecta la verdad que no sabía cómo calificarlo ahora ¿no? porque caen de las hojas cañas semillitas se depositan directamente si diríamos que sería también directamente este en lo que es este la maceta o en el suelo que nosotros tengamos ¿bien? bueno espero que les haya aclarado todas las las dudas ¿sí? voy a seguir con otros videos contestando algunas preguntas de personas que tienen algunas inquietudes que no lo han hecho en mi canal pero si lo he visto que lo hacen en otros canales a las cuales yo estoy adherido estoy suscrito o por ahí me preguntan cuando estoy por la calle bueno espero que les haya gustado el video hasta la próxima